¿Cómo sembrar perejil en maceta, en tu balcón, en tu patio? Es una hierba maravillosa, especialmente para hacer la salsa chimichurri. Ok, miren, compren una maceta, a veces la venden sin agujeros, entonces tienen que hacerle agujeros para que el agua se pueda filtrar y de esa manera las plantas no se vayan a dañar o se vayan a marchitar porque no tienen que tener demasiado agua. Entonces yo le hice como unos 8 o 10 agujeros y compro una tierra orgánica aquí en Home Depot. Es una tierra que tiene muchos nutrientes buenos para que las plantas puedan crecer rápidamente. Es una mezcla y la tierra la compran, ok, la van a poner dentro de la macetera o la maceta y lo único que vamos a hacer es asegurarnos de que tenga suficiente tierra. A mí me encanta sembrar ya que las hierbas, si las sembramos en nuestra casa, no le ponemos químicos o cosas que nos vayan a perjudicar. Después que le ponen toda la tierra, comienzan a ponerle agua. Lo que a mí me gusta usar es una botella de spray, solamente es agua, pero también le podemos poner más agua ya que a veces la tierra está demasiado seca. En la internet pueden comprar estos paquetitos de semillas de perejil, ok, son muy baratos, pueden visitar mi página de cocinemosjuntos.com Ahí les puedo dejar el enlace si los quieren comprar. Y vamos a usar dos paquetitos. Ahora miren, hay varios métodos de sembrar perejil. Pueden hacer agujeros chiquititos. A mí lo que me gusta hacer es poner los dos paquetitos de las semillas encima de la tierra. Y después de eso lo que voy a hacer es que voy a agarrar la tierra y voy a comenzar a ponerle encima. No tanto, ok, no quiero que cubra tanto. Porque quiero que comiencen a germinar rápidamente. A muchas personas no me creen, pero estas semillas germinan con este tipo de tierra. En tres o cuatro días ya están germinando. Hay que ponerle agua. Estamos aquí en el verano, está haciendo demasiado calor. Y es importante regarlos, si es posible, en el verano, día por medio o cada día. Miren, después de tres o cuatro días ya comienzan a germinar. Me gusta usar la palma de mi mano para que el spray de la botella no vaya a dañar las semillas o las plantitas que están demasiado chiquitas. Y por esa razón no le estoy poniendo el agua directo. Porque si no, las puede quebrar. Es importante que siembren para así cuando ustedes quieran cocinar puedan tener hierbas. ¿Ustedes tienen hierbas? ¿Qué tipo de hierbas? ¿Me pueden dejar un comentario? Ok, miren, el tiempo va pasando. Ahora, miren, estas no necesitan sol. Si no tienen sol, las pueden sembrar. Y aquí donde yo vivo, el sol no me pega tanto. Lo que más me pega es el calor. Pero si tuviera el sol al frente, todavía fuera mejor. Pero estas plantas pueden crecer si no necesitan demasiado sol. Lo más que necesitan son luz, la luz natural. Con el tiempo, ustedes le van agregando agua, le van poniendo amor. Asegúrense en que no hayan insectos ahí que lleguen a dañar o comerse las plantas. Al perejil es raro que lo ataquen insectos. Miren, esperé por lo menos un mes y medio. Y wow, después lo que hice fue que arranqué todas esas hojas. Hice una salsa chimichurri que pueden hacer clic arriba en la esquinita. Y la pasé muy bien comiendo hojas frescas sin químicos sembradas en mi balcón. ¿Qué te parece? Si te gusta cocinar con hierbas, te invito a que siembres para que tengas acceso a productos frescos orgánicos de tu hogar. Ten buen día, buenas tardes y buenas noches. Espero que le de me gusta el video y lo compartas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!